¿Cuánto gana en YouTube? Eh, gano mucho dinero con YouTube Lo que voy a decir es una cantidad de dinero Súper Enorme, ¿vale? No voy a decir la cifra tal cual Sigo que voy a decir cuánto es Por millón de visitas, ¿vale? A ver, diría Que, como diría, no, eh, actualmente Gano entre dos... ¡Ey! ¡Hola, hola! Yo soy Mike Y estamos en vuelta en otro podcast Junto al inútil, no, al severo Al severísimo Onzo Hola La costumbre, la costumbre Ahí, no sé, como Raptor, ¿sabes? Bueno, chicos, la última vez no llegasteis a la meta De 100.000 likes, muy mal, muy mal, muy mal Cutres, que sois unos cutres Así que, como llegasteis a la mitad Pues esta vez el podcast va a durar la mitad Y si vemos que os gusta, pues aparte ahora siempre duran poquito Y ya está, ¡Pero eh! Para que llamas Los 100.000 likes, importante, ya 100.000 likes, ya, ya, así nomás Cada vez que no dejas like, un gatito muere En este mundo, y un perrito también Por si acaso, te gusta Y Maggie se queda sin chocolate, por si acaso, igual ¡DALAI! ¡DALAI YA! Vale, comenzamos Mike Crack, este, esto va a ser súper rápido Ya que como no me quiñan los likes Podcast, podcast Eh, rayo Fast, fast, fast ¡Fa! 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 Vale, primera pregunta Espera, ¿de qué va? ¿De qué va este podcast? Que estoy perdido, como vamos a hablar varios, ¿de qué va? El podcast se va a tratarse de tu vida personal Cosas muy personal, bueno, no muy personal de ti Pero sí que van con tu vida y tenés que responder Porque los tutoriales tienen... Me voy a sonrojar Hoy no Si no hubieras dedicado... ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Hala! ¡Hemos acabado el podcast! Gracias Si no te hubieras dedicado a YouTube ¿A qué te hubieras haciendo ahorita? Pasa palabra Siguiente Nada, nada Nunca he... Nada, nada A ver Si no me hubiese dedicado a YouTube Seguramente estaría en un laboratorio Haciendo cosas de ciencia Ayudando a curar el coronavirus Pero prefiero curaros el corazón Con mis vídeos Dando su alegría cada día Ay, qué tierna la rata esta Pero verdad Ya saben ¿De verdad? Sí O sea ¿Qué estabas estudiando? ¿Cómo fue? Estaba estudiando biotecnología Lo que sirve justamente Para sacar las vacunas Bueno, y también para hacer el pan Tiene muchas aplicaciones Pero yo iba más por lo de las vacunas Ostras Ostras Oye, qué cosa más interesante, eh Ojalá hubieras encontrado la... Sí, ahora dímelo Pareciendo que te interesa ¿Sabes? Ah, sí, sí Qué cosa tan interesante Venga, vamos a otra pregunta Venga, qué interesante La verdad Me interesa mucho Siguiente pregunta ¿A qué edad te independizaste de tus padres? ¿A qué edad...? Bueno, que me fui de casa de mis padres Me fui antes de lo que pensaba Yo creía que me quedaba con ellos Ya hasta los 30 años Pero no Eh... A ver Fue en mi segundo año de YouTube Así que Debía de tener yo 24 años O... 24 años Hombre, estás bienísimo Seguro que tú a los 24 Se quedas en tus padres Así que no me digas nada Yo ya me quiero ir, eh De hecho, eh Bueno, sí Una cosa es lo que tú quieras Otra cosa es la que pase Que lo voy a hacer Ya vas a ver aquí unos meses Nandorra igual Vamos, cuarta pregunta Va, tercera, perdón Aparte de Willy Perro ¿Adoptarías a otra mascota? Sí Sí, sí, sí Eh... Lo que pasa es que... Mmm... Mmm... No lo haría Por la propia mascota O sea, porque ya a Willy Me cuesta hacerle caso De hecho, creo que le hago menos caso Del que debería Eh... Como para encima Pillar otra... Bueno, podría pillar un segundo perro Para que juegue con Willy Perro Eso estaría bien Pero de momento O sea, no es algo que diría No, nunca otra mascota Vale, o sea, yo sí tendría más De hecho, no sé Eh... Cada vez que veo vídeos de animales Es que... ¿No te dan ganas a ti de tenerlos? O sea, ves, por ejemplo Un vídeo de un loro Haciendo trucos O hablando O un gatito así Pequeño Así, así Con sus garritas Pues da ganas de tenerlo Yo quisiera una nutria Sinceramente No sé por qué Porque quisiera una nutria La primera vez que alguien me dice Que quiere una nutria Que cosa tan rara No te voy a decir que no O sea, molan O sea, más se bañan, ¿no? Les envías la bañera Y se meten ahí No, no la ha visto ahí Bueno, con su pelotita Haciendo... No sé si ha visto vídeos de nutria Te voy a pasar después Para que veas A ver qué te va a dar ganar Pero en fin Esa era mi... Mi macota que yo quisiera Bueno Eh... Y de hecho También Willy Perro Tal vez se ponga celoso Se podría decir, ¿no? Bueno, yo creo que sale ganando O sea, tiene la ventaja De que siempre estoy en casa Siempre está conmigo O sea, eso es bien Pero es que estoy todo el rato O sea, y el pobre Pues se pasea por la casa Como, oye Me haces un poco de caso Juegas Pues sí, juego un rato Con él al día Pero... Que hay muy gran parte Del día que está solo Entonces, yo creo que sale ganando Sí Chicos, Willy Perro Tiene una opción ¡No! No Vale Siguiente pregunta Este... Comida favorita Ah, sí, sí La que se te ocurra Susi Chocolate Chocolate Susi con chocolate Es una comida Es una... What the fuck Eso sí es una comida Claro, pero chocolate mínimo Se te va a petar un pulmón eso Bueno, da igual Se te va a petar un pulmón Correr el riesgo Bueno, pero ¿tenés comida favorita? Hablando en serio ya Sí, sí, sí Susi está muy rico Me gusta mucho O sea, el problema es que como de todo Me gusta todo Entonces... ¿Qué? Pone una cara de asco Como... ¿Qué persona? ¿De qué planeta se ha escapado este? Chicos... Come de todo O sea, un mes... Ya está Sacarlo por el contexto Como queráis Me es más fácil decir cosas que no me gustan Que cosas que me gustan Porque me gusta todo O sea... Te puedes decir... No me gusta el atún en la ensalada O sea, el problema es que como de todo Me gusta todo ¿Qué? Nada, nada Nada, nada Solo que... No me gusta el sushi En fin Me gusta decir... Me sacas de sincero como de todo Pues bueno, tú te lo pierdes Venga Venga Pregunta 5 ¿Cambiarías algo de tu vida? ¿O te arrepientes de algo? No, aquí voy a ser muy cliché Pero es lo típico de Ah, es que mi vida es perfecta Y cada paso que he dado en ella Me ha acercado más a lo que soy hoy Así que no cambiaría nada Porque incluso los errores Y los malos momentos Me han llevado a ser la gran persona Que soy hoy Así que sí No, no cambiaría nada Dini ¿Se te encapó una princesa? Aquí tenemos una princesita Yo soy una princesa Princesa Sé lo que tú quieras ser Digo Raptor Venga, entonces su vida es perfecta Y no se arrepiente de nada A ver, o sea, que todos Ya te he dicho Es el cliché Todos tenemos nuestros momentos De nuestros malos días Nuestras liadas que la cagamos Y obviamente cuando la he cagado He hecho mal a una persona Pues ojalá pudiera remediarlo ¿No? Pero, eh Es que Con esas cagadas He llegado a ser lo que soy hoy ¿Sabes? Entonces, pues no Estoy satisfecho con mi vida Cáense mucho Cáense mucho Para llegar al éxito Así que No, pero Un consejo es que No Todo llega al éxito Sin haber tropeceado Varias veces Sí, claro Por eso se trata No, pero Sí O sea, lo que quiero decir A ver Digo, eh No cambiaría nada Porque Yo creo que he tenido Una buena vida Desde principio Hasta la actualidad Y que No he hecho nada De lo que me arrepienta En el sentido de que Creo que he hecho una mala acción O algo Algo de lo que deba O sea, si obviamente Hubiese llegado hasta donde estoy Haciendo cosas malas Pues diría Oye No me siento bien conmigo mismo No me he considerado esto A lo mejor eso lo cambiaría Pero Pero no es el caso O sea Me siento Me siento nice Vale, 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 vale Sí, entendido, entendido Pregunta 6 ¿Tiene alguna fobia? ¿Alguna fobia? No, o sea Fobias así como De estas de Como incoherentes De Claustrofobia De miedo a sitios cerrados A A las arañas No, no Pero sí que De pequeño tenía como cierto miedo O sea Yo me portaba muy mal Era muy revoltoso De pequeño Muy Sinvergüenza Muy De esto O sea, está parpadeando una luz Uff Uy Miedo a la sobrenatural No No Vale, como voy a decir No De pequeño Niño yo era bastante Pues Que hacía Cosas sin maldad Pero muy revoltoso Muy tibio niño Que no deja de hacer cosas De molestar Y hacer cosas malas ¿No? Eh Tocatrozo Sí Básicamente Entonces tenía miedo A que mis padres me abandonasen Entonces yo Que a veces que iba a un supermercado O cualquier sitio Así como Grande Fuera de casa y tal En cuanto perdí vista A mis padres Me empezaba un agobio E incluso Si no los encontraba Me ponía a llorar O sea Si ¿Dónde están? Sería sin mí Y me iba Y me iba hacia el parking Veía un coche A lo mejor del mismo color Que se iba Y yo ¡No! Pequeños traumas De la infancia O sea Tenía como un cierto miedo Al abandono O a perderme O sea Algo así Mis padres me quieren mucho Vale Pero Es el momento Que no los encuentras Y empiezas a pensar Es porque el otro día Rompí una maceta Y cinco platos Y tiré la leche Y empiezas a hilar Y dices ¡Me odian! ¡Me quieren abandonar! ¡Otra! ¡Tú eres re dramático! ¡Pero qué tierno! Supongo que sí ¡Qué tierno! De hecho A mí una vez Me perdió mi madre Y bueno Ahí vamos ¿Y qué pasó? Ahora Ahora vienes con otra familia ¿No? Sí Con otra familia Por suerte A esta no la perdí Bueno No De hecho Me acuerdo Que mi madre me contó Que me encontró Con una viejita Agarra de la mano Y estaba preguntando A la viejita De quién era este niño Y yo Bueno Es lo que Y ya Y ya me encontraron Así que Este Uy Micra La siguiente pregunta Está súper interesante Pero es Sinceridad Pura dura Sinceridad Una cruz en el corazón A ver ¿Cuántos ¿Cuánto Ganas en YouTube? Yo no gano nada En YouTube Yo lo hago por amor al arte Todo lo que hago ¿Qué? Micra humilde 2021 No A ver Obviamente Gano mucho dinero Con YouTube ¿Vale? También hay que decirlo Que lo que me motiva Día tras día A subir vídeo A estas alturas Es pues porque me gusta ¿Vale? Si no me gustase No lo haría No tengo ninguna necesidad Con lo que Digo que gano actualmente De estar Andar subiendo vídeos O sea Vivo muy bien Y luego también Lo que voy a decir Es una cantidad de dinero Súper Enorme ¿Vale? ¿Esto significa que todos los youtubers Ganan esta pasta? No O sea Es muy difícil llegar a este punto Y es porque uno ha trabajado tanto Durante tanto tiempo Pues que Que se lo ha ganado ¿Vale? O sea Pero no es algo que todos los youtubers Lo ganen Y bueno a ver No voy a decir la cifra tal cual O sea Lo que voy a decir Cuánto es Por millón de visitas ¿Vale? Y así además Oriento a la gente Porque aquí no tiene nada ¿Qué? Ya ahí ya es En sus cálculos Pero Redobles A ver Diría que Bueno diría no Actualmente Gano entre 250 euros Y 300 euros Por cada millón de visitas Es mucho menos De lo que la gente cree Pero claro ¿Qué pasa? Que es que mi canal Bueno Y también mucho menos Que otros canales ¿Vale? O sea De hecho No soy el youtuber de los compas Que más dinero gana con youtube Pero ¿Qué pasa? Que soy el youtuber Unos youtubers de España No, no Soy el youtuber de España Que más visitas Que más visitas tiene Entonces claro Si te pones a multiplicar eso Por los millones de visitas Que tengo yo Te sale una barbaridad de dinero Que es el punto Al mes ¿Cuántas visitas hace? Pues ahora mismo 300 millones de visitas Entonces claro Multiplica 250 euros Por 300 Y ahí tienes pues Lo que he ganado El último mes O sea Nos estamos moviendo En los 50 mil 70 mil euros Pero ya te digo Que no soy el que más gana De los compas Porque yo tengo La mitad de mis vídeos O de mis visitas Caen en vídeos Que están desmonetizados Porque son canciones Con copyright O vídeos Que son muy cortitos Vídeos Que he usado música Con copyright Pues porque prefería O vídeos que están Sin monetizar ¿Vale? Por algunas otras razones No soy Vamos Yo vivo bien Como digo Y no tengo ninguna necesidad De estar poniendo De hecho pongo muy pocos Anuncios en mis vídeos De hecho no pongo Anuncios en mis vídeos Entonces hay muchas cosas Que hacen que yo pueda Estar generando mal Pero bueno Estoy bien Y sigue siendo una pasta O sea una locura ¿Cuánto te tardas En editar un vídeo? Bueno a ver Aquí lo primero Hay que decir Que desde hace un año Recibo ayuda Tengo un equipo de editores Que me ayudan A hacer la primera parte De edición ¿No? De hecho Lo más Cansado Que yo diría Que es por los emojis Y tal Me los ponen Y aunque luego muchos Tengo que modificar Los movimientos O cambiarlos ¿Sabes? Porque no está a mi gusto Ayuda muchísimo ¿No? Y me he quitado mejor Yo que sé Un día O dos O tres de edición Pero luego aún así Pues me queda a mi parte Que es como dejarlo A mi gusto ¿No? Y yo diría Que en función del vídeo Hay algunos que la verdad Que me los hacen muy bien Y que con cuatro o cinco horas Si es cortito el vídeo Pues ya lo tengo listo Para publicar Pero hay otros Que estoy Cinco días ¿Sabes? En plan cinco días Unas Entre cuatro y ocho horas Cada día Pues ahí Dándole caña al vídeo Para dejarlo perfecto Y pues a veces Hay vídeo diario Y hay días Que a lo mejor Pasa una semana ¿Sabes? O sea O pasa De un capítulo De la Ferrería de Mike A otro capítulo De la Ferrería de Mike Y no sube nada Claro, claro Es que hay mucho trabajo Por detrás De cada vídeo Pero yo creo que se nota O sea Tú ves el de cualquier otro youtuber Yo creo que no hay Bueno o sea En gaming En gaming vamos a poner En gaming yo creo que no hay Ningún otro youtuber Que Bueno Rubios y Fernanfloo Vale Pero quitando esas exenciones No habría ninguno Que Los vídeos se sientan Como tan naturales Y tan Tan cómodos Como tan de Oye Está Muy Muy bien Como que el vídeo Fluye muy bien Está muy bien hecho Como que todo está muy bien pensado Sí Porque tiene Emoji Emoji cuesta Un asco Poner No pero Pero no es que tenga emoji Es que están Tienen los que tienen que tener En el momento que tienen que tener Donde tienen que estar Porque si tú los pones mal O sea Hay muchas veces Que yo voy viendo Es como Mira Es que este emoji Está tapando Yo que sé La barra de vida Y justamente lo importante Es que me están golpeando Pues hay que ponerlo en otro lado Hay que ser inteligente Y no solo eso La música La música es lo más importante O sea La música En mis vídeos No notas que la música está ¿Por qué? Porque es perfecta O sea Encaja como La banda sonora De una película Pues a la película Que está ahí Brilla por su ausencia En mis vídeos Pasado mismo O sea Es perfecta Y si no fuese Por esa música En el vídeo No serían tan cómodos De ver Ni tendrían Gracias Vamos Vale, vale, vale Vale, Mike Que estoy muy currado 9 Sí, a ver Me he extendido Pero es que es un punto Como que para mí Es mi vida O sea Estoy casi siempre lidando Y Es su trabajo Es su vida Claro, claro Que la gente Te lo sepa ¿Qué? Es que Espera a que hables Para interrumpirte Vale, gracias Normal ¿Cuál fue tu mayor sueño De niño? Mayor sueño De niño No sé O sea Ni idea A ver Yo era un niño Pues que tenía Pues sus inquietudes Sus sueñecitos De niño Pues quería ser veterinario Quería ser guardabosque Hombre mono Y quería ir Pues con un taparrabos Por ahí Balanceándome Por los árboles Como Tarzán Claro, como Tarzán Ahora Ahora no podría hacer eso O sea Yo intento eso Y rompo la liana Porque ahora Estoy pachoncito No, no A ver Pero No era un niño O sea Yo digamos Que nunca tuve muy claro Que es lo que quería hacer Con mirado Que quería hacer de mayor En modo serio O sea De mayor Quiero trabajar Porque en cuanto crecí un poquito Vi que los veterinario Mis padres eran veterinarios Pues que era un asco Y sí que tiré Por el rollo De la ciencia Y eso Ya eso no tan de niño ¿No? Pero Pero que no No tenía Pequeño un sueño Como de Buah Voy a ser Piloto de carreras Y a muerte Y fun con eso No Chicos Si quieres ir partícipe De todas estas preguntas Que hemos hecho a Minecraft Tiene mis redes sociales Tanto como Ita Y Twitter Para que vayamos Y formulemos Las preguntas Eso, eso Y hacerme un sueño Que ya he visto Que si le he dicho Que no te lo sueñes Y corta Pum Pues se acaba el podcast 100 mil likes Recuerden que en la descripción Te dan mis redes Para que vayan Y participen Y Minecraft Últimas palabras Pues última ¿Me vas a matar o qué? Hasta la próxima Ya, ya ¡Suscríbete al canal!